Y el domingo por la tarde tenía lugar la solemnidad del Corpus Christi en Santa Catalina, de nuevo prestando especial atención a la distancia, con los bancos señalados, pudiendo sentarse juntos sólo los que pertenecen a la misma unidad familiar. Este año la procesión ha tenido que variar. El lugar de ser por las calles, acompañada por las banderas de las distintas cofradías de pasión y gloria, ha sido claustral en el interior del templo, acompañada por las insignias de la adoración nocturna. En cada uno de los cinco altares de Santa Catalina se realizaba la bendición. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video